Y en el día de hoy voy a entregarte todo lo que tienes que hacer cuando estés de cumpleaños para que active la prosperidad, el amor, el dinero y la salud, para que esa fecha sea clave y pueda estar conectando tu mayor prosperidad. Por eso con todo mi cariño y experiencia hoy que estoy celebrando mi cumpleaños te entrego este ritual para que tengas en cuenta como desde lo fantástico, desde el agradecimiento, desde la alegría puedes estar dando allí inicio a un nuevo ciclo de vida. Te explicaré paso a paso cómo debes prepararte con antelación para esta fecha tan especial y lo primero es asegurarte de que todo el mundo sepa que cumpleaños, hay gente que le da como pena y entonces, ay no quiero que nadie sepa ni quiero celebrarlo, no, todo lo contrario, tú estás celebrando el milagro más bello que es la vida, por lo tanto que te llamen, que te escriban. Hoy por eso agradezco todos los mensajes de felicitación que a través de mis redes sociales, en mi página web, muchas personas desde anoche empezaron a enviarme esos mensajitos y esto es bonito porque estamos celebrando justamente esa gran celebración. Una de las cosas que yo te recomiendo es que te consigas eucalipto, te vas a conseguir hojas de eucalipto, con esto nosotros preparamos un gran baño al día siguiente o al día que están ustedes cumpliendo años, entonces ustedes se van a conseguir hojas de eucalipto. También nos vamos a conseguir monedas, pueden ser monedas chinas, pueden ser monedas extranjeras, como esta monedita que yo tengo aquí, esas moneditas pueden ser chinas, extranjeras, preferiblemente si las pintan de color dorado, esto tiene que ser según el número de años que estés cumpliendo, tiene que ser el número de monedas que te debes conseguir. Entonces para ustedes activar esta gran ceremonia la noche anterior, ustedes deben colocar en una bandejita o en un platico preferiblemente de plata, ustedes se consiguen allí una bandeja de plata o puede ser un recipiente, donde allí vamos a colocar el número de monedas según los años que tú vas a cumplir en ese bol que estás observando de plata con hojas de eucalipto. Entonces nosotros allí estamos allí conectando lo que es las monedas con las hojas de eucalipto y lo vamos a dejar toda la noche, esto es para que nosotros se cargue esta energía de este nuevo nacimiento. Al día siguiente cuando tú te levantes lo primero que vas a conseguir es miel, lo primero que debes llevarte allí a tu boca es una cucharadilla de miel porque la miel hace de que todas las personas que conozcas en ese nuevo ciclo traigas amistades queridas, que te estimen, que te quieran, que tengas esa cordialidad en ese nuevo año. Nosotros que hacemos de esas hojas de eucalipto, verdad, todas las hojas que nosotros depositamos con las monedas las vamos a recoger, verdad, en un recipiente y estas hojas nosotros las vamos a cocinar a fuego lento. Ustedes yo les recomiendo que en el día de sus cumpleaños, como lo hice yo esta mañana, ustedes se van a dar un baño, se pueden allí esfoliar con sales marina, luego ustedes allí con cualquier gel de ducha, de prosperidad, ustedes se lo colocan. Pero al final del baño con el agua de eucalipto, nosotros sacando la soja nos la vamos allí a colocar a todo nuestro cuerpo. Esto limpia y nos da esa gran energía de vida. Las monedas que quedan, esas monedas que quedan, verdad, dentro de lo que es esa bandejita, ustedes la van a colocar con una fotografía en el día de su cumpleaños allí, como está la foto mía, en un portarretrato plateado. En la coordinada norte, recuerden que este año está volando la estrella de las oportunidades allí, entonces con ese bol, verdad, de monedas, ustedes lo van a colocar con ese portarretrato en el día de su cumpleaños en la coordinada norte. Esto te da a ti que tu misión de vida, todo lo que tiene que ver con tu don, con tu prosperidad, esté atrayendo toda la mejor vibración en ese nuevo ciclo que realmente se está despertando para ti. Yo recomiendo en ese día cuando te vayas a vestir, preferiblemente estrenar ciertos colores, preferiblemente colores ya. Ustedes deben buscar hacia los amarillos, hacia los rojos, hacia los verdes, pero antes de colocarte la ropa, tú vas a conseguirte una cinta de color rojo. Entonces, esa cinta de color rojo, ustedes se la deben amarrar alrededor de su cintura. Esto es para protegerte de cualquier energía negativa o cualquier energía que quieras sabotear este nuevo ciclo. Debes retirártela a la mañana siguiente. O sea, esta cinta que yo tengo aquí, voy aquí a abrirla, ¿verdad? Esta cinta, entonces nosotros alrededor de ella, vamos nosotros allí a colocarla alrededor de nuestra cintura. Entonces, aquí yo hago el ejemplo, como que está aquí alrededor de nuestra cintura, que yo la tengo por dentro. Y esto, todo el día del cumpleaños, ustedes deben tenerla allí alrededor de su cintura, esta cinta, y la debemos quitar hasta el día siguiente. Si buscas pareja, yo recomiendo de que uses ropa de interior de color rojo. Si quieres activar dinero, úsala en tonos verdes. Estrénate algo, sea rojo para el amor, si quieres en ese nuevo año conseguir pareja, o verde si quieres activar dinero. Importantísimo, estrenar zapatos el día de tu cumpleaños es de muy buena suerte, porque eso te hace caminar sobre nuevos caminos de prosperidad y de abundancia. Entonces, en ese momento en que ustedes ya están vestidos, ya tienen su ropa nueva, sus zapatos, su cinta, ya se tomaron su cucharadita de miel, yo recomiendo que una vez haya terminado y te sientas conectado con tu día, dedícate unos minutos allí a reflexionar, a empezar a canalizar todo lo que deseas en este nuevo año que comienza. Realiza una carta donde agradezcas y bendigas todo lo que quieres. Coloca la fecha del próximo año, bien sea, mira, para compras, si ustedes quieren pedir allí cosas relacionadas con viaje, con disfrutes, quieren pedir una nueva pareja, entonces ustedes hacen su carta, ¿verdad? Entonces ustedes le colocan la fecha, pero del próximo año, y sobre esto vamos a hacer allí esa bella carta donde están todas las peticiones, aquí están todos mis deseos de este nuevo ciclo y de lo que voy a querer dentro del próximo año. En ese momento ustedes esa carta la pueden colocar en esa coordenada norte dentro de un sobre de color azul donde están las moneditas allí en ese portarretrato, allí guardadita, donde tengan el portarretrato preferiblemente plateado con las monedas del número de años que están cumpliendo. Coloca la carta, ahí está abiertica, pero ustedes la colocan dentro de un sobre de color azul y esto va a generar un nuevo ciclo lleno de prosperidad en los años que está cumpliendo. En el próximo segmento voy a seguirte dando más rituales y todo lo que tienes que hacer en esta fecha tan especial. Seguimos con toda esta bella energía donde hoy te estoy enseñando qué debes hacer en el día de tus cumpleaños, ese nuevo ciclo de vida que desde el agradecimiento, el amor, te abres a recibir por ley divina. Una de las cosas es perder la dieta ese día. Hay personas que por la dieta entonces no comen y recuerda que de lo que comas e ingieras en ese día será la prosperidad que recibirás en ese nuevo ciclo. Entonces en el transcurrir de todo tu día de cumpleaños debes aprovechar para comer arroz, mariscos, gallina, pescado y otros alimentos en abundancia. También mucho chocolate, cosas dulces. Hay muchas personas que le regalan tortas o pasteles perfecto para ese día de cumpleaños. Y es más, la torta en especial, que bueno, esta es la torta que me regaló aquí todo mi equipo de producción y de ambientación. Deben colocársele el número de velas de años que estás cumpliendo. Este es de muy buena suerte. Todas esas velitas que ya las tengo aquí, estas velitas, entonces uno va colocando en la torta el número de velas que se debe cumplir. Aquí estoy haciendo el ejemplo. En el día de hoy, y a mí no me da pena decir mi edad, estoy cumpliendo hoy 38 años agradecido a la vida, al universo, en esta gran fuerza. Entonces debería colocar 38 velitas, ¿verdad? En todo este hermoso pastel, en esa energía. Es más, el anillo de tu suerte, el anillo de tu suerte, debes colocarlo dentro de una de esas velitas. Aquí yo le voy a colocar mi anillo de plata del Oman y Padme Hum. Entonces ese anillito debe estar allí colocado dentro de una de esas 38 velas. Si tú estás cumpliendo 50, 60, 14, 20 y tantos años, ustedes colocan allí toda esa vela. Hay unas velas en especial que son allí como pirotécnicas, son excelentes porque esto es para ahuyentar los malos espíritus. Igualmente, ustedes ese día tienen que brindar mirándole los ojos allí a las personas, a los invitados, a los que te acompañan. Pero recuerda siempre brindar con la mano izquierda, que es la mano del corazón, para que se repita esa bella energía. Importante, o sea, que se suenen las copas, que estén contentos, que estén alegres. No importa si lo comienzas a celebrar en tu oficina, en tu lugar de trabajo, negocio y termina después celebrándolo en tu casa. Pero lo que yo sí te digo es que en la noche, ya cuando nosotros estamos allí terminando lo que es ese maravilloso día, debemos o alguien te puede regalar tres globos inflados de helio, como esos tres globos rojos que tengo allí en la esquina de mi mesa. Tres globos inflados de helio. Allí tú vas a un lugar abierto y vas a escribir en cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que te ocurra? O sea, tres grandes deseos en ese nuevo año, en ese nuevo ciclo. Los vas a llevar afuera, tú vas a abrir allí tus brazos y agradeciendo al Padre los vas a soltar, para que en ese día de los cumpleaños esos globos se eleven y lleguen allí a los dioses y te escuchen tus plegarias, para que el universo allí escuche tu pedido. Permítete que en el viento allí pueda volar junto a tu deseo hasta el cielo y este ritual debe hacerlo en todos los cumpleaños. Acuérdate que las monedas, ¿verdad? Esa moneda la vamos a dejar en la coordenada norte con nuestro respectivo portarretrato. Ese día debes disfrutar. En el día de hoy yo agradezco, estoy alegre, estoy contento, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de cumplir años, es una nueva oportunidad y una nueva etapa que nos permite estar vivo. De ser allí un ser especial, maravilloso, en conexión con Dios Padre Todopoderoso, honrando a papá, honrando a mamá, honrando el milagro de la vida, no importa lo que haya pasado. Ellos fueron claves en este propósito, porque por ellos tú estás vivo y día a día estás aprendiendo y conectando esta gran fuerza. Ya saben que si ustedes quieren aprender muchas cosas más, pueden visitar mi página web www.alfonsoleon.com y por la red social de mi Twitter, arrobaalfonsoleon10, donde tenemos ese gran contacto entre tú y yo. Ahora yo quiero que coloques las manos en la pantalla de tu televisor y que digamos, reconozco y aprovecho las oportunidades que se me presentan. Reconozco y aprovecho las oportunidades que se me presentan. Porque en la bendición de Dios, hoy agradezco estar vivo. Hoy agradezco dar este mensaje de amor, de prosperidad, de recibir esas felicitaciones, porque en el universo, entre tú y yo, nos permitimos evolucionar para conectarnos en prosperidad, en dicha y sobre todo en mucho amor. Quien se despide de este humilde corazón, a ese corazón que me sintoniza todos los días, su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños. Gracias por ver el video.